¿Sabías que cada día se crean más de 300 canales de Youtube y se suben más de 50 mil videos? Pero ¿Cuánto de esta información realmente llega a ti? ¿Cuánto de esta información realmente te interesa? ¿Te ha pasado que quieres buscar un contenido y solo encuentras fake o información muy parcializada? Somos La Chompita Roja, un proyecto web que trae a ti una propuesta de valor que sumará al contenido de tu vida diaria de forma innovadora y disruptiva. Estamos aperturando 7 categorías o listas de reproducción de videos que busca llevar a ti información realmente invaluable y contada desde otra óptima. Noticias Mostramos resúmenes o historias muy simplificadas que te ayudarán a llegar a la idea justa y precisa de la noticia y que tú mismo puedas juzgar sin que te alteren la noticia real o fuente. Investigación y Tecnología Traemos a ti contenidos de proyectos hechos no solo en nuestro país, sino en el mundo, con la historia de la fuente y el esfuerzo de su elaboración. Estrategia Te mostraremos ideas innovadoras para aplicarlos a los negocios o estudios y que te llevarán a ti y tu entorno a plantear tu proyecto de vida o de negocios de una forma muy eficiente. Código Libre Linux Este es un proyecto que comparte todas las configuraciones que se centralizará en el portal web linuslatam.com Porque ahora sabemos que un video te cuenta más que un manual, aquí encontrarás el paso a paso de cómo lograrlo. Cursos y charlas de tecnología, que es de libre disponibilidad y que lo encontrarás sin pagar un solo centavo, cuyo único fin es brindar la información del alcance a todos y que los puedes usar para tu aprendizaje diario o tus sesiones de aulas si fueras un docente. Remolque Perú Como sabemos que existen millones de canales de viaje, aquí te contaremos uno de los muchos viajes que hemos realizado con proyectos de un remolque, como lo elaboramos, sus tips y algunas anécdotas de viajes que realizamos, que te aseguro que te gustará. Finalmente mostramos el ambicioso proyecto WairaTV que se encuentra en el portal web WairaTV.com, que compartirá películas y documentales que están bloqueados en este portal de YouTube y que te mostraremos en resumen para disfrutarlos con el link que vamos a compartir. Si no quieres perderte todos estos contenidos suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita de notificación para que te alerte el nuevo contenido que se irá subiendo y que de esta forma no te pierdas ninguno de estos. Te esperamos, únete a nuestra comunidad.